Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Alfonso. Yo aquí esta mañana, más que yo hable, que yo pueda plantear mi perspectiva, mis percepciones, mi experiencia, al fin y al cabo, sí que me gustaría que después de lo que yo pudiera hablar, que se estableciera un coloquio y que cualquier pregunta o cualquier duda, incluso cualquier aportación, pues me la podíais hacer llegar. Para mí es una satisfacción y un orgullo estar aquí una vez más en la Facultad de Ciencias Activas y Deportes de la Universidad de Murcia. Veo caras conocidas, gente que practica mi deporte, el atletismo y luego, lógicamente, también darles las gracias tanto a Alfonso Valero, profesor titular de atletismo aquí en la universidad. Un auténtico también apasionado de nuestro deporte y al que tengo, pues estoy eternamente agradecido porque demuestra que, como digo, más que una profesión es una pasión. Y yo lo que quiero esta mañana aquí es transmitiros esa pasión, que es la que nos une a Alfonso, me une con José, que también lo tenemos ahí, ya se han ido a última fila, como los estudiantes que quieren hablar. José García Ross es el presidente del Comité de Entrenadores de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia y que también es miembro de la Junta Directiva de la FAMU y además es el director técnico de una de las escuelas de atletismo más importantes que tenemos aquí en Murcia, como es la del Club Atletismo Rordán, que algunos de vosotros lo conoceréis, pero una pedanía, ¿no? Podemos hablar así de Torrepacheco, con apenas 6.000 personas, 6.000 vecinos, pues es curioso cómo tiene una de las escuelas más importantes que tenemos aquí en Murcia. Eso habla mucho de la metodología y del trabajo que realizan allí en Rordán. Bueno, vengo aquí, me han puesto este título, Alta Competición y Dirección en el mundo del atletismo. Alfonso me quiere mucho porque la verdad que ya son muchos años y coincidimos en muchísima, en la visión que tenemos de nuestro deporte, en cómo tenemos que trabajarlo, ya no solo a nivel técnico, sino también a nivel de gestión, pero como todos tenemos un inicio, tenemos un pasado y yo mi pasado lo tengo con 13 años, cuando empecé a hacer atletismo, igual que como muchos de los que estáis aquí, que empezáis a hacer algún deporte, alguno baloncesto, otro balonmano, otro atletismo, cualquier actividad o relacionado con deportes de lucha, por ejemplo, y yo en ningún momento, cuando yo empecé con 13 años a hacer deporte, me hubiera pasado por la cabeza ni un solo momento que podría haber conseguido con la mirada atrás todo lo que conseguí en el mundo del deporte de alta competición. Empecé a hacer atletismo en el año 92 motivado por unos Juegos Olímpicos. Yo creo que en el año 92 hay alguno aquí, yo creo que sois mayores, no, más jóvenes, ¿no? ¿Tú eres de qué año? De 90, fíjate, tenía dos añicos cuando aquí en España se celebraron los primeros Juegos Olímpicos y los únicos que hasta el momento se han celebrado aquí, en Barcelona 92. Esos Juegos, y vosotros que habéis vivido ya en primera persona los Juegos de Río, en Londres también ya teníais uso de razón, ya sabéis lo que era el mundo del deporte, pues imaginaos a un chico, como era yo, con 12 años, que tenía en ese momento, todavía no tenía 13, vivir la eclosión de deporte que se vivió en España. Es un punto de inflexión en el sistema deportivo español, a todos los niveles, a nivel educativo, a nivel de competición, de recreación. En 1992 fue un punto muy importante para que incluso vosotros estéis aquí estudiando la ciencia de actividad física y del deporte. Pues bien, mi experiencia en aquellos Juegos fue de verlos por la televisión. Yo me quedaba hasta las altas horas de la mañana en lo que era la 2, ahora tenemos teledeporte, pero antes había solo la primera y la segunda, y en la 2 eran 24 horas dedicadas únicas y exclusivamente a los Juegos Olímpicos. Y me quedaba hasta última hora de la noche viendo las medallas de los grandes deportistas españoles. Y, lógicamente, empecé a hacer mis pinitos con el atletismo por el simple hecho de pasármelo bien con los compañeros, con los amigos. Y ver en televisión a Dani Plaza conseguir una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 21 marchas, a Fermín Cacho, campeón olímpico de 1500, a Antonio Peña Albert, el único murciano que actualmente tiene una medalla aquí en la región de Murcia en pruebas combinadas, en décal, algo impensable. Dicen los expertos, y los que no son expertos, que es la medalla más valiosa que ha conseguido ya no solo Murcia, que es la única, sino a nivel nacional en el atletismo español. Porque que un español destacara en una prueba tan difícil como el de Carlón, pues a la vista está que todavía no se ha podido conseguir otra medalla ni se ha acercado a lo que consiguió nuestro paisano Antonio Peña Albert. Gente que yo veía por la televisión. Yo era un chaval de 13 años, 12, 13 años, que veía a esas personas conseguir sus sueños deportivos, ondear la bandera de su ciudad, de España, de su comunidad. Pero bien, yo empiezo a hacer deporte, como digo, con esa inquietud de compartir un buen momento con los amigos. Y poco a poco te vas dando cuenta que esto del atletismo te va picando. Te va picando de la manera en la que, ¿y si aparte de pasármelo bien, de compartir una tarde con los amigos, de correr, de entrenar, de poner en práctica lo que hacíamos en las clases de educación física? Yo tenía un profesor que a él le debo, precisamente lo que todos habéis estudiado, las partes fundamentales de una sesión, ya no solo de educación, sino yo creo que de cualquier ejercicio físico, calentamiento, parte principal y vuelta a la calma, pues yo lo tenía muy inoculado gracias a mi profesor, mi maestro de primaria. Y nosotros, espontáneamente, nos juntábamos por las tardes, hacíamos nuestro estiramiento, nuestro calentamiento, hacíamos nuestra vuelta al Colacao, un circuito que teníamos ahí en Cieza, que se llama el Colacao, y así empecé. Pero claro, te apetece explorar un poco más. Y dices, ya esto se me queda corto, ya quiero probarme. Y fue cuando decidí dar ese paso, otro que es un deporte meramente saludable, recreativo, a la competición. Y me federo en un club de atletismo que actualmente se llama Ucan Atleo, Cieza, que es el club donde yo he estado, pues los 20 años que he estado haciendo deporte federado. Y ahí empiezo a conocer lo que es la competición, el deporte reglado. Ya en paso de una actividad física que hacía de manera esporádica y con una intención determinada, al deporte de competición, bajo unas normas, con unos clubes, con una federación. Y ahí empiezo a conocer lo que es una pista de atletismo, lo que es las pruebas que empiezo a hacer al principio de mi trayectoria. Hice 3.000 metros de obstáculos, hice longitud, una vez hice salto con pértiga, una y no más, o sea, me retiré en el primer salto porque era pésimo. Y un día me dio por hacer marcha. Las casualidades de la vida, faltaba un chico para completar un equipo, para ir a Sevilla en la selección murciana cadete, digo, yo levanto la mano, yo no sé hacer marcha, pero un viaje a Sevilla con 14 años no me lo pierdo. Y así fue, me fui a Sevilla, quedé el penúltimo, pero terminé la carrera, y me dijeron, oye, José Antonio Carrillo, que fue mi entrenador después, todo este tiempo, pues no se te da nada mal, para no saber nada de la técnica, gané a otro de Murcia, éramos penúltimo y último, los murcianos, y así empecé. Simplemente con el mero hecho de decir, oye, pues no me desagradó la experiencia, y empecé poco a poco. Y lo curioso es que empecé a hacer marcha y mi único objetivo cuando yo empecé a hacer marcha era tener una medalla de campeón regional. Ese era mi objetivo el primer año que yo empecé a hacer marcha, con 14 años. Ese era mi objetivo, ser campeón regional. Me ilusionaba, aquí veo a unos cuantos que tienen unas cuantas medallas de campeón regional. Ese era mi objetivo. Cuando lo conseguí, ¿qué sucede? Voy a plantearme otro objetivo, otro reto. Y conseguí ir a mi primer campeonato de España. Ese mismo año, después de ser campeón regional, me clasifiqué por la marca mínima Málaga en Carranque, y tuve la grandísima suerte incluso de ganar ese campeonato de España. Y ser campeón de España, campeón regional, campeón de España. Y yo pensaba que lo había conseguido todo. Para un chaval de 14 años que había empezado simplemente con el mero hecho de pasarlo bien, yo no buscaba la competición. Fue un estado natural que fui logrando. Y así ha sido toda mi trayectoria deportiva. Campeón de España, visto por primera vez la camiseta de la selección española. Tengo la gran oportunidad de ir a un campeonato de Europa, de conseguir una medalla primero campeón de Europa Sub-23. Luego a nivel absoluto de mi primer campeonato consigo ser medalla de bronce. Y vas consiguiendo cosas que parecían inalcanzables, pero con la vista puesta en el que yo no tengo este objetivo y estoy aquí, y este es el que yo quiero perseguir. No, todo lo contrario. Me planteo ir paso a paso. En ningún momento me planteé estar en unos Juegos Olímpicos. Eso fue algo natural que fue saliendo y consiguiendo retos hasta llegar a, como ha dicho Alfonso, conseguir medallas en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa y estar en dos Juegos Olímpicos. Es la única de las medallas que me falta, pero por circunstancias, yo en Atenas quedé quinto, en mis primeros Juegos Olímpicos. Y sin embargo, cuatro años después, en Pekín, en el 2008, que estaba muchísimo mejor que para Atenas, pero muchísimo mejor, en una extraordinaria forma. Aquel año no me bajé del podio en ninguna de las competiciones internacionales en las que participé. Marca personal. Llegaba en una situación espectacular y sin embargo quedé el decimosegundo. Circunstancias que te da, palos que te da la vida, pero de lo que te quedas es precisamente de esas experiencias que te hacen cada vez ser más fuerte y aprender no solo de la victoria, sino como todos decimos, de la derrota. Yo, por deformación profesional, hago un inciso aquí, hago un paréntesis. Yo soy profesor de formación en valores y olimpismo en la UCAM y en esa asignatura yo me gusta mucho incidir en el lema de la competición que todos habéis escuchado de lo importante no es ganar, sino participar. ¿No? ¿Habéis escuchado alguna vez esa frase? ¿Alguien se la cree de verdad? Eso es mentira cochina, ahora que no lo escucha nadie. A todos nos gusta ganar. Cuando estamos compitiendo nos gusta ganar, nos gusta ser los mejores. ¡Ojo! Pero tenemos que ganar honradamente, esforzando y saber que si hemos perdido, el deporte siempre te da una oportunidad para mejorar, para superarte. Y ese es el auténtico significado que tiene el lema de la competición de lo importante no es ganar, sino participar, que popularizó pies de cuberten, aunque no fue el mentor, sino que fue Monseñor Talbot, un obispo en el año 1908 en los Juegos Olímpicos de Londres, que fue cuando expresó a los deportistas que iban a participar en los Juegos Olímpicos de Londres de 1908, que lo importante era eso, el esfuerzo, el trabajo. Si tú has trabajado, si tú lo has dado todo, no es necesario que hayas ganado. ¿Por qué? Porque eso es circunstancial, lo que todos vosotros os estáis preparando para el día de mañana algunos ser docentes, otros ser gestores. Muchas veces el resultado es accidental, pero lo importante, si tú has hecho bien el proceso, no os preocupéis, tener fe en vuestro proceso, en el trabajo que habéis realizado, porque el resultado va a salir. Siempre sale, os lo garantizo. Os podrá costar más o menos. Podréis pensar que tenéis mejor suerte o peor suerte, pero al final, si habéis trabajado concienzudamente y habéis sido honrados y habéis sido tenaces en vuestro trabajo, ese resultado sale, os lo garantizo. Y así fue, así fue en todos estos años que en los que tuve la oportunidad de conocer los cinco continentes gracias al deporte, de conocer a gente de diferentes razas, de diferentes culturas, los Juegos Olímpicos, realmente es una escuela de valores. Siempre hemos hablado que el deporte per se, por sí mismo, podemos decir que es en neutro. Algunos dicen, y esto lo habéis seguro que si no lo habéis debatido, seguro que lo vais a debatir con vuestros profesores, el deporte por sí mismo ni es positivo ni es negativo. Es una herramienta que en función de cómo nosotros la utilicemos podremos transmitir una serie de valores positivos pero también negativos. Y a las pruebas me remito y todos los fines de semana podemos ver ese uso indebido o correcto del deporte. Pues los Juegos Olímpicos en este caso a mí me ha servido precisamente para transmitir para conocer, mejor dicho, lo que es el deporte, ¿no? Esa escuela de entendimiento, de respeto, de personas que cada cuatro años se reúnen en unos Juegos Olímpicos y conviven en una Villa Olímpica más de 200 países, 10.000 deportistas de 28 deportes que aspiran pues a eso, a la gloria olímpica, ¿no? La verdad que estar en una Villa Olímpica es en lo máximo, ¿eh? Estar desayunando al lado de Michael Fels, ir a la comida y ver a Rafa Nadal en la misma cola que estás tú para ir al bufé a cogerte un plato de pasta, eso es inolvidable, al final somos gente todo de carne y huesos, esas personas que veis, esas personas que yo veía en televisión en el año 92, tuve la oportunidad de mezclarme con ellos y al final lo que queda es la persona, son personas como nosotras, con sus circunstancias, lógicamente, yo tengo anécdotas buenísimas con sobre todo Rafa Nadal y Pau Gasol, era bestiar la cantidad de gente en Pekín que iban detrás de ellos firmando autógrafos, fotografías y sin embargo siempre tenían una sonrisa para todo el mundo predispuestos con voluntarios, con deportistas de otros países, con los propios atletas de la selección española, al final te das cuenta que la actividad deportiva es lo más democrático que existe, aquí no hay distinción sino la distinción del trabajo, del esfuerzo que hace que el día de mañana tú puedas estar en un lugar determinado de la clasificación deportiva. Pues bien, después de tantos años haciendo deporte como todo pasa llega un momento en el que empiezas a caer, esto es ley de vida, esto es ley de vida, el deporte de alta competición tiene momentos muy buenos, momentos duros, lesiones, que tienes que reponerte a ellas, para mí, más allá que una descalificación en marcha, lo que más triste o lo que más impotencia te daba o me daba a mí era una lesión, porque que te descalificaran en una competición lo puedes entender, bueno, son circunstancias, lances, pero no poder dar lo máximo porque estás lesionado eso es muy duro para un deportista, muy duro, entonces yo he tenido, me perdí un campeonato del mundo en París, un año en blanco completamente, luego por otra lesión me descalificaron, llega un momento que físicamente has exprimido al máximo tu cuerpo porque hay que reconocer que el deporte de alto nivel es lo que tiene, hay que ser también realista, el deporte de alto nivel exige exprimir al máximo tus capacidades para ser el mejor y eso tiene una contraprestación negativa y eso hay que asumirlo, eso hay que asumirlo y yo llegué a un momento en el que pues ya no disfrutas como disfrutaba antes con el deporte, cuando yo tenía 18, 24, 25 años me comía el mundo y ya con 30 pues ya me costaba y llega el momento de decir que hacemos ya con merece la pena aguantar, dilatar, agonizar y yo tenía claro que mis Juegos Olímpicos definitivos iban a ser los de Londres, yo después de Pekín intenté lógicamente me saqué mi tesis doctorada justo en el 2011 en diciembre, el 21 de diciembre de 2011 defendí la tesis doctorada y ya me preparé para para dar el último salto a lo que iban a ser mis terceros Juegos Olímpicos que eran los de Londres, circunstancias en la única competición en la que me he retirado fue precisamente en esa clasificación en Rusia en Chebosari no, en Sarank en mayo de 2012 en la prueba de 50 kilómetros no llego y decido retirarme decido retirarme ya no le no le encontraba esa motivación para seguir y me quedo a las puertas de lo que hubieran sido mis terceros Juegos Olímpicos fue duro porque me encantaría haber seguido pero también soy consecuente como he dicho de que todo tiene un principio y tiene un final y aquí ya entra el Juanma con muchas inquietudes en la que persigue pues otros retos yo sé que esto lo he cumplido a nivel deportivo pero ¿por qué no puedo seguir aportando? ¿por qué no puedo seguir siendo útil al deporte que tanto me ha dado? yo soy quien soy con lo bueno y lo malo gracias al atletismo y estaré eternamente agradecido porque en un momento determinado de mi vida se me cruzó el atletismo en mi vida y decido ese año justo habían elecciones a la Federación de Atletismo en el año 2012 mejor dicho en todas las federaciones existen elecciones federativas cada cuatro años o bien con el ciclo de los Juegos Olímpicos de invierno o de verano entonces en el 2012 había un proceso electoral en muchísimas federaciones entre las que se encontraba la FAMU la Federación de Atletismo de la Región de Murcia y ahí me encuentro con José con muchísima gente que queríamos que veíamos que aquí en Murcia yo por ejemplo con mi experiencia otros como entrenadores como presidentes de diferentes clubes que había que hacer cosas diferentes a las que se estaban realizando se hacía un atletismo aquí veo algunos que no lo han vivido pero a nosotros terminamos una competición esto es una anécdota está grabada luego se quita pero a nosotros nos quitaban la camiseta después de competir porque había que guardarla para el año siguiente para otro competidor eso lo vivió yo como deportista o terminar y prácticamente en un día hacerte 500 kilómetros y volver o sea eran auténticas aberraciones entonces yo como deportista uno de los objetivos que yo tenía claro como presidente si me elegían como presidente era dignificar al deportista lo tenía clarísimo pero dentro de esos objetivos veíamos como el deporte como digo desde Barcelona 92 había cambiado completamente hasta Barcelona 92 el deporte que conocíamos era el deporte federado estructurado reglamentado institucionalizado y que estaba regido por una serie de instituciones pero es que ha cambiado todo y ahora lo estáis viendo a nivel sociológico que el fenómeno deportivo es mucho más que el deporte federado hay gente que hace actividad deportiva simplemente por el mero placer de compartir con los amigos un buen rato otros por temas por temas terapéuticos higiénicos hay infinidad de finalidades que persigue hoy día la población a la hora de acercarse al deporte entonces hay un estudio que además son evidencias García Ferrando que seguro que la habéis estudiado si ¿de qué curso sois vosotros? de primero pues lo vais a estudiar en segundo o no sé cuándo en aspectos socioculturales García Ferrando que es una eminencia en este tema en el ámbito sociológico como cada X años está haciendo un estudio de los intereses de la población española en relación al deporte y se ve que continuamente el deporte federado crece pero no crece al mismo nivel que otros sectores de la población que buscan con la actividad deportiva otras inquietudes y eso yo lo veía como licenciado en licenciado en deporte pero también como practicante entonces el segundo objetivo era llegar al mayor número posible de personas de población que quieran practicar deporte eso era primordial también aparte de dignificar al deportista teníamos que llegar a todos los niveles de población no sólo al deportista al deporte educativo a través de las escuelas de atletismo sino también a todo aquel que hiciera aunque sea de manera esporádica se ponía un dorsal en una carrera de estas carreras de barrio o incluso aquel que no había dado todavía el paso a correr y ese era uno de los objetivos no centrarnos única y exclusivamente en el deporte de rendimiento ni en el deporte de alto nivel ni alto rendimiento hay diferentes fases nosotros perseguíamos todo el mundo todo el mundo entra dentro de la federación de atletismo de la región de Murcia y es curioso esto porque nuestra licencia lleva suscrito una póliza de seguro de accidente deportivo por ley de acuerdo a la ley del deporte una licencia acarrea un seguro de accidente deportivo esta póliza deja claro que pueden competir o mejor dicho pueden tener acceso a esa licencia desde creo que recordar Prebenjamín y José son 6 años hasta los 99 años no todas las federaciones lo hacen yo he visto algunas pólizas de otras federaciones que no incluyen tal cantidad de rango de edad es significativo es una anécdota pero nosotros lo que perseguíamos era eso y nos encontramos que un nuevo equipo de personas pues empezamos a coger una federación que intentábamos actualizarla a los tiempos actuales de lo que la población buscaba en nosotros y de ahí pues nace este proyecto de la Federación de Atletismo que acaba de cumplir cuatro años vamos para cinco en el mes de agosto en el que hemos tenido que estructurar una federación en la que prácticamente no existía un organigrama claro y unas responsabilidades entonces hemos creado por ejemplo el comité de entrenadores aquí como digo tenemos a José que es el presidente del comité de entrenadores que no existía porque para nosotros la formación es fundamental ¿vale? la formación aparte de la que vosotros estáis recibiendo aquí luego especializarse es básico hoy día con el grado vais a tener unos fundamentos extraordinarios en muchísimos ámbitos relacionados con el deporte pero luego os daréis cuenta que hay que especializarse a través del máster a través de diferentes titulaciones porque es fundamental si queréis como digo ser los mejores en aquellos que realmente os apasione no en vuestra profesión yo no hablo de profesión hablo de vuestra pasión porque realmente si sois buenos os ganaréis la vida en aquello que realmente os llame la atención más allá de planificar vuestra vida a 15 o 20 años vista de lo que queréis ser dentro de de 20 años porque ya os digo a mí en mi experiencia es muy discutible pero a mí no me a mí por ejemplo no me ha funcionado porque yo con 14 años no me veía en donde estoy ahora y como federación pues como digo hemos tenido el comité de entrenadores hemos tenido la posibilidad de abarcar mayor número de disciplinas deportivas antes el atletismo se limitaba única y exclusivamente a pruebas de pista ¿vale? y actualmente la federación consta de más de 100 competiciones de ruta de montaña y de cross además de las que organizamos en la pista con la idiosincrasia que tiene cada una de nuestras disciplinas ¿vale? yo siempre digo cuando voy a los colegios a dar una charla a los chavales porque se escucha siempre no el fútbol es el el deporte rey ¿no? ¿no dicen eso? no ¿será? bueno sí puede ser deporte rey porque tiene más adeptos más aficionados todo el mundo estaba ayer viendo al Madrid pero el atletismo es el rey de los deportes porque se compone de aquellas disciplinas en las que se va a desarrollar cualquier otra actividad deportiva y las habilidades motrices básicas están todas en el atletismo empezando por por caminar por los desplazamientos antes de correr no olvidemos que tenemos que empezar a andar ¿eh? y la y andar caminar marchar es transferir ese movimiento tan natural que tiene el ser humano a la marcha que es lo que es mi disciplina y a partir de ahí pues tenemos el lanzamiento de peso los diferentes lanzamientos los diferentes los diferentes saltos carreras con o sin obstáculos con vallas y al final como digo tenemos toda esa gama de las pruebas combinadas que no se nos olvide también que es ese conjunto de de diferentes pruebas y el atletismo como digo son diferentes disciplinas hasta llegar al punto las carreras de ruta como hemos dicho las carreras populares también es el atletismo antes la FAMU no las consideraba las despreciaba y fue un fallo importante ¿por qué? porque lo que ha conseguido el atletismo a través de las carreras populares es como digo llegar a mayor número de personas interesadas en tener una práctica deportiva lo más segura lo más gratificante posible ¿no? ahí ahora veremos pues si queréis algunos aspectos fundamentales como son pues los diferentes ámbitos en los que podéis desarrollaros a nivel de entrenador de entrenamiento de rehabilitación de gestión es infinidad los campos que el atletismo como muchos otros deportes puede desarrollar aprovechar el último el último amago que me ha hecho Alfonso que siempre me pincha para que los alumnos podáis tener aquí en la facultad pues la posibilidad de complementar vuestra formación académica con títulos a nivel federativo y os anuncio que aquellos alumnos que a lo largo del no sé cuántos en atletismo ¿cuántos se puede cursar? segundo y cuarto ¿segundo y cuarto? ¿que son? ¿cuatro créditos y medio? tres pues los que cursen esos seis créditos ya anunciamos y no he tenido tiempo de comentártelo pero sí que estuvimos hablándolo con José que a través de la Federación de Atletismo la Real Federación Española de Atletismo que es la que piden los títulos se podrá convalidar ¿vale? si tenéis el día de mañana esos seis créditos más los diferentes bloques relacionados con fisiología psicología y demás pues se podrá se podrá convalidar por el título de monitor nacional de atletismo ¿vale? lo hemos estado haciendo las consultas con Madrid para que se pueda se pueda conseguir y como digo pues ya os digo hay infinidad de posibilidades y antes de yo no sé si tenéis dudas no tenéis pero una cosa que me gustaría también dejar clara ¿eh? moveros como digo con la intención de aprender moveros con la intención de esas inquietudes y no penséis muchas veces que hoy día por desgracia o por suerte hay mucha competitividad y el día de mañana vais a encontraros en un mercado laboral hipercompetitivo tanto a nivel público en el sector público a nivel privado y que estéis abiertos a aprender siempre a aprender ¿vale? porque os lo digo por experiencia en la Federación de Atletismo nosotros trabajamos con muchísima gente colaboramos con muchísima gente y nosotros al menos intentamos en ese sentido pues somos una Federación modesta humilde no llegamos a generar los ingresos que generan otras Federaciones pero sí que hemos tenido la oportunidad de darle buenas ideas a ciertos a aquellos que han querido aprender y que luego han puesto en práctica su propio negocio por poner un ejemplo así que nada pues muchas gracias y si tenéis alguna cuestión alguna duda pues aquí estoy ¿cómo te sientes hoy en día contigo mismo y cómo crees que te sentirás dentro de este año 15, 20 ¿cómo me encuentro? yo me encuentro me encuentro con ganas de hacer deporte es curioso ¿no? porque eso también yo creo que también nos pasa a todos los deportistas de alto nivel terminé muy muy quemado muy quemado por lo que he dicho por las lesiones por el desgaste y yo el primer año de mi retirada no me puse ni unas zapatillas deportivas no quería saber nada de deporte también tenía claro que no iba a ser entrenador siempre me han preguntado de toda la vida oye Juanma ¿y tú por qué no te gustaría ser entrenador? digo no porque no es no es lo que me llama a mí la atención a mí me gusta ayudar de otra manera a mi deporte a través de la gestión a través de otras facetas pero el entrenador ya os digo a menores de atletismo es uno de los trabajos más duros más exigentes y muy gratificantes a la vez pero soy de los que piensan que el entrenador tiene que ser sobre todo vocacional sobre todo en atletismo yo no sé en otros deportes porque no lo he vivido y ahora me encuentro en esa sensación como tú decías en la pregunta en la que tras pasar ese año digamos de de oxigenarme pues necesito vuelvo otra vez a hacer deporte pero a otro nivel es decir yo salgo ahora en las carreras con el mero hecho pues de disfrutar hacer mi carrera de 10 15 kilómetros explorar el monte que ahora se ha puesto muy de moda y y no concibo mi vida sin hacer deporte a otro nivel por ponerte un ejemplo yo ya no utilizo reloj antes era todo pulsómetro las tactos el tiempo todo medido y ahora voy a que si voy con uno voy con otro y siempre disfrutando de 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 esa actividad si es complicado es complicado es complicado sobre todo cuando esas metas cada vez se hacen más difícil es decir aquí cuando lo ves como un juego pues sí pues mola ¿no? como decimos esto pues sí mira conoces viajas subes a un podio pero claro llega un momento en el que ya no se convierte en un hobby ya es es tu profesión yo he tenido la gran suerte de estar en el planado de tener pues lógicamente mis patrocinadores modestos porque el atletismo como digo y en este caso la marcha no genera la cantidad de otros de otros de otros deportes pero he tenido la oportunidad de ganarme la vida y de tener mis ahorros gracias a al deporte de alto nivel pero tienes razón en que poco a poco se hace más difícil y quizás también ese efecto ese ese toque psicológico hace muchas veces cuando llegues a ese a ese nivel lo que diferencia el ganar o el o el quedarte el octavo o el noveno porque cuando estás en unos Juegos Olímpicos los 25 que salimos en la final todos persiguen el mismo objetivo y lo que diferencia es la mente ¿cómo se consigue? yo he tenido psicólogo he trabajado con con psicólogo del deporte con mi entrenador un trabajo muy multidisciplinar e interdisciplinar con fisiólogo fisioterapia el entrenador que es digamos el director de orquesta de ese equipo así que ahí trabajándolo dime ¿cuál es la idea de trabajar con psicólogos de la naturaleza? te entran muchas dudas muchísimas a lo largo pues imagínate yo yo empecé en el año 92 a hacer deporte y me retiré en el 2012 fueron 20 años de exigencia en el mundo del deporte te llega a entrar dudas sobre todo cuando o te descalifican o tienes una lesión claro ayer me dijeron una frase que era a ver si recuerdo la frase que creo que era de Santa Teresa de Jesús me dijo la chica dice en época de tempestades no me gustan hacer mudanzas quiere decir que cuando realmente se ve todo negro es cuando quizás no hay que tomar esas decisiones en caliente ¿no? y yo he tenido o han dicho de mí que he sido en eso bastante frío a la hora de competir a la hora de planificarme y eso me ha ayudado bastante es verdad que en los últimos años había mucha gente que me apoyaba para seguir compitiendo porque yo me retiré joven ¿no? con 32 años creo recordar pero pero decidí que lo había dado todo y que no merecía la pena entre comillas seguir en el mundo del deporte de alto nivel bueno ¿alguna duda más? yo quiero aprovechar primero a hacer que tú únicamente de verdad está aquí con nosotros porque va a ser una mesa interesada el coger el estudio aquí a nuestra facultad para para ilustrarnos con con tu saber hablar y también destacar un poco aparte de todos los representados en la producción que existen en la facultad en breve hay un curso de aprendizaje que se va a celebrar el día 30 de marzo de junio de hoy y el siguiente fin de semana en el que gracias a la generación por supuesto a José y a la misma forma o bien de lo que participa a nivel nacional Juan Carlos Avellán Juan Carlos Avellán que ahora mismo el entrenador también del campeón de España de 60 metros liso Sergio Sergio López Barranco que ha sido actualmente campeón de España de la categoría junior o sea uno de los mejores velocistas que hay ahora mismo también está de Maldonado de Pértiga la que realmente me ha dicho que es muy interesante es ver que el precio que está un poco no se plantea de no poder inscribirnos pero que yo sepa hasta el momento nos ha dado ese equipo de profesionales unido en un equipo para celebrar un justo y bueno que no está bien supongo lo que es posible que hay para bueno tener en cuenta de que estamos trabajando y como bien ha dicho Juanma la oportunidad que se nos brinda ahora va a ser la decisión de poder tener el futuro dedicado al equipo gracias a haber estado cursando al último segundo los puertos y creo que su bueno fue una ventaja y como bien decía él que va a distinguir los retos de los compañeros y ser más competitivos a la hora de poder construir un trabajo el tema por lo que también nos va a abrir las puertas para encontrar un instituto de la OCO que sea conjunto en el ritmo o junto a las actividades deportivas extracurales y que de alguna manera en la que haya ser más definidos como fraccionar el mundo del deporte pues no sé si no hay nada más yo también encantado y bueno un placer a vosotros